A propósito de estas estrategias pues para apoyar el comercio y las visitas también a los locales, en Nogales, Sonora se anuncia un proyecto denominado Pequeño México. Es para fomentar el desarrollo económico del primer cuadro de la ciudad. Vamos a escuchar los detalles de este interesante programa municipal. Vamos a seguir proponiendo proyectos para este año 2015. También se trabajó en el proyecto ejecutivo del Little Mexico, del Pequeño México, que es con la Dirección de Desarrollo Económico. Es una propuesta muy padre en alianza público-privada para un centro de representación de cinco estados del país en gastronomía, artesanías, folclor. Tenemos el proyecto ejecutivo que pronto lo podemos ver. Está muy padre ese proyecto, muy interesante y un proyecto muy, muy, puede ser muy productivo para el centro y muy bonito para la ciudad en mejoramiento de imagen urbana. Vamos a proponer otra serie de proyectos. Hoy tenemos reunión del órgano de gobierno y ahí vamos a proponer algunos proyectos donde los colegios de ingenieros y de arquitectos han estado colaborando para las propuestas. Vamos ya a concretarlo el programa de desarrollo urbano también con los colegios. Específicamente ese recurso ya lo tenemos etiquetado, también es de POPIN. Y seguimos trabajando. Hay tanto que hacer que tenemos mucho todavía por trabajar y muchos temas que abordar en la ciudad. Gran parte de lo que nosotros trabajamos con el municipio es identificar los factores de riesgo. Por ejemplo, en el tema de delitos. No siempre es donde se dan más delitos. En el tema de menores, por poner un ejemplo, tenemos que enfocarnos hacia donde hay un mayor número de menores, no necesariamente a donde hay más delitos en menores, porque el factor de riesgo puede suceder en cualquier parte, porque los menores ya de por sí, por ejemplo, los menores de 0 a 4 años especialmente, son vulnerables. Entonces, ¿dónde hay más adultos mayores? Y bueno, en el caso de menores estamos muy enfocados a ciertos sectores menores pequeñitos, Torres, Flores Magón, Jardines de la Montaña. En estos sectores vemos que hay más menores. Y luego, en lo que se refiere a jóvenes en situación vulnerable o que se quedan solos o que no tienen equipamiento suficiente, estamos trabajando o proponiendo con las otras dependencias, las demás dependencias que trabajan como DIF o Procuraduría de la Defensa del Menor, la UNABIM, que es la Unidad de Atención a la Violencia Familiar, con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con Seguridad Pública Municipal. En esos sectores de jóvenes estamos proponiendo colinas del Yaqui, colinas del Viento, San Miguel, sectores donde están Mediterráneo, Manantial, esta parte también, en jóvenes, trabajos en jóvenes de secundaria. En general, no es porque sean colonias delictivas o conflictivas, sino por la cantidad de jóvenes o del grupo especial, porque son grupos con factores de riesgo importantes. Entonces, es donde tenemos que trabajar en la verdadera prevención, porque después de los delitos, pues ya no es. Siempre lo hemos dicho, por ejemplo, en la granja se da una gran cantidad de robos a casa habitación, pero en realidad no sabemos de dónde son los que cometen el delito. Entonces, tenemos que enfocarnos hacia los factores de riesgo, dónde está la población que más requiere los proyectos.